Este gobierno ha tomado la decisión estratégica de rebajar por primera vez las retenciones del trigo y del maíz y aumentar las de la soja. ¿Por qué? Porque necesitamos además los argentinos como decisión estratégica que no se sojice todo nuestro campo. No es una política anti-soja, es una política esencialmente pro-argentina, pro-pueblo, pro-campo también. Ante una nueva confiscación a la producción agropecuaria, con la excusa de desacoplar los precios internos de los internacionales. Las entidades de la producción expresamos nuestro rechazo y convocamos a medidas de protesta en todo el país. El campo dice basta. Ser una lista es ser parte de nuestro pueblo. Nosotros somos gente que vivimos, convivimos, sufrimos y tenemos los mismos inconvenientes que tiene cualquier habitante que vive en nuestras ciudades. Y eso lo compartimos y esto es lo que nos diferencia. Esa integración, esa integración por un país mejor que sin duda todos llevamos adelante. Y hace un rato escuchaba al señor cura párroco hablar de qué es lo que tenemos que hacer. Y el padre hablaba de la fe. En el 2008 cuando salimos a la ruta salimos con fe, convencidos que teníamos la verdad. Y convencidos que teníamos que cambiar y despertar en la Argentina quien hablase y que no hubiese un discurso único. Pero lo que es importante es que logramos despertar conceptos que en el país padecía perdido. Y sobre todo de conciencia nacional de que tenemos que tener una moda a la patria que parece que muchos no están convencidos si lo quieren reemplazar a nuestra bandera nacional por un sucio tapo rojo. ¡Gracias! 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 Lo dijo a Paz al principio a dejarnos de usar como forros para que estemos en la ruta sosteniendo peleas que en definitiva ellos no sostienen! Pero entonces no le demos el gusto ni a Cristina Kirchner ni a nuestros dirigentes nacionales de última y lo involucro a todos, ¿eh? No le demos el gusto por favor muchachos de cansarnos o entre nosotros de desperdigarnos. El próximo día de lucha es el jueves. ¡Es el jueves! Y si no es el jueves muchachos, será otro día, pero sostengamos, ¿no? El jueves a partir de las 4 de la tarde vamos a venir acá al túnel y de ahí tomaremos una decisión drástica muchachos. Vamos a prender fuego al país junto con el gobierno, porque se van a tener que quemar junto con nosotros. ¡Hablan de democracia y cortan las rutas! ¡Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos! ¡Hablan de democracia y nos queman los campos! Como las peores etapas del 55 y el 76, salen como comandos civiles o grupos de tarea a agredir a aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa. Queridos compañeros, que de esta playa no salga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra mejilla. Que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria. Y a todos los argentinos, por favor, a todos los que están mirando, nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea. Resulta 36 votos afirmativos, 36 votos negativos en paz. Pido perdón si me equivoco. Que la historia me juzgue. Voto... Mi voto no es positivo. Mi voto no es positivo.